No, antes que el pastor, antes ya me desilusioné. ¿El mal genio? ¿Sí? ¿Te ha sacado la rabia? El pecero es más grande. A él se le ha salido por cada vez que fue lo mismo de Dios, cada vez que... ¡Vaya, asesineme a ese pueblo! ¡Nabuconosor! ¡Guerra de esos herejes! ¡Guerra! Ese Dios era tenebroso. ¿Era bravo? ¿De los testamentos? ¿Quién lo has dicho? ¿Era bravo? ¿Ya está muerto? Muerto, muerto. ¿Te se cuenta cómo usa el verbo y el adjetivo calificativo? Era, pero se puede volver. No bravo. Ya, después de ir. Bueno, entonces ese pesebre que con parqueador incorporado y todo eso, entonces el negocio... Hola, monseñor. No, este es pastor. ¿Ya llegaste a qué parte? ¿A la...? Ay, a que va a haber... エ, a que va a haber... ... Gracias.